Yo lo arreglamos con una empresa rosarina con los mejores antecedentes, muy buena referencia, donde ya hicimos la entrega del porcentaje que te piden para iniciar la obra. El 7, 10 de agosto por ahí empezaría la obra y dicen que son 8 días más o menos de instalación, donde son distintas placas, se ponen en la loza, en algunos lugares de pared y también se ponen en las aberturas. El baile siempre se transcurrió con normalidad, 84 años seguidos, últimamente a partir de abril se empezaron a suscitar algunas cositas que de la nada explotaron. Bueno, generalmente no tenemos problema de ruido, porque si no la municipalidad te inhabilita el baile, digamos si vos tenés realmente muchas denuncias de ruido molesto, es complicado, te ponen multa. Bueno, nos hicieron una multa hace dos semanas porque nos pasamos en 6 decibeles, según el decibelímetro o el inspector municipal. Bueno, como es algo que queríamos hacerlo también hace rato, ya está, lo decidimos hacer. Lo que también, que en realidad en lo económico del tema acústica es el 25, el 30% de la plata que se va a gastar, porque una vez que esto se insonorice todo el salón, los sistemas de ventilación que tenemos van a cambiar, o sea, no podemos dejar nada abierto, ni ventanas, ni un techo corredizo que tenemos, ni extractores. Entonces vamos a tener que climatizar con aire acondicionado, donde ahí sí el gasto es muchísimo más grande, tanto para el baile tradicional que hacemos como para alquilarlo para cualquier evento. Un salón climatizado creemos que se puede alquilar muy seguido y bien.